Mierda? Ahora, ahora, ahora Shaggyal ¡Map Boys! ¿Qué tal estáis? Seguro que en vuestra vida habéis tenido un montón de peleas discutiendo sobre cuál es el personaje más poderoso de Dragon Ball. Es más, seguro que habéis tenido un montón de discusiones sobre cuál es el personaje más poderoso de todos los animes. Pues todas esas peleas acaban hoy. ¿Por qué? Porque hoy estaremos jugando Dragon Ball FighterZ, donde aparte de los personajes de Dragon Ball tendremos monos chinos de otros animes. Antes de empezar a repartir vergazos os recuerdo que para apoyar al canal podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y podéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Podéis dejar también un comentario sobre el vídeo para que os salude o sobre lo que queráis. Y sobre todo, muy importante, no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales con vuestros amigos. Y si no tenéis amigos lo podéis compartir en los grupos de Facebook y en los servers de Discord y así seguro que hacéis amigos nuevos. Y ahora sí que sí gente, vamos a darle caña al gameplay. Let's fucking go. Pues vamos a iniciar combate MAP Boys, yo contra la CPU. Vamos a empezar con un 1 vs 1, sin límite de tiempo y con un nivel de fuerza de la CPU del 50. Para que no sea ni muy fácil ni nos revienten en el primer combate. En el primer combate MAP Boys vamos a recrear un clásico, vamos a cogernos a Goku Super Saiyan contra Freezer, que en esta ocasión no es Freezer, es Mewtwo. Y el escenario evidentemente va a ser el planeta Namek, así que lo vamos a seleccionar y vamos a dar paso a uno de los combates más épicos de todo Dragon Ball. Let's fucking go. ¡Ya basta Mewtwo! ¡Steve! ¡No Mewtwo que has hecho! Acaban de aceptarlo en Smash. No Steve. Esto te va a salir caro Mewtwo, te vamos a enviar de vuelta a tu anime de un Kamehameha que vas a flipar. ¡Oh! ¡Qué épico! Oye, está muy logrado el juego, eh. ¡Wow, MAP Boys! Hay que reventar a Mewtwo ahora, eh. Lo que ha hecho no puede quedar sin castigo. Let's go. ¡Oh, qué guapo! Vale, vale, de momento vamos bien. ¡Toma! ¡Venga, a tu casa! ¡Oh, let's go! ¡Toma! ¡Oh, la mitad! Mewtwo, estaba buena. A ver si me deja recargar un poco de aquí para hacer el ataque definitivo. Mira, me ha escuchado. ¡Venga, let's go! ¡Esto es por Steve! ¡Let's go, my boy! Bueno, bueno, bueno. Al final sí que lo hemos mandado de un Kamehameha a su anime. Bueno, MAP Boys, es que estaba claro quién iba a ganar. Goku le gana. ¿Qué Goku le gana? Goku le gana, no hay más. Deberíamos repetirlo algún día, dice. En el siguiente combate, MAP Boys, vamos a coger a Shaggy, el dios de la destrucción y el poder definitivo, contra Goku Literally Black. O, mejor dicho, Goku Calle. Let's go. ¿Y el mapa? Pues aquí mismo, en Islas. Se viene combate épico. Kamehameha negro. Kamehameha negro. Oh, qué guapo. Anda, Wiss. Shaggy. Al 0,01% de su poder. Oh, oh, oh. Pero qué épico es todo en este juego, ¿no? Oh, no, es negro. ¿Y rosa? Empieza la batalla, MAP Boys. A este lo vamos a enviar de vuelta al Calleverso. Venga ahí, toma. A ver si me deja recargar aquí, porque a este me lo quiero cargar también con el ataque definitivo. Quiero ver Shaggy al 0,0002% de su poder. Vale, MAP Boys, vamos a aprovechar para recargar aquí ahora, que no nos ataca. Mierda, ¿para qué diré nada? Joder. Oh, shit. Vaya paliza. No, el superataque ahora. Mierda, nos lo comemos de lleno. Vamos. Estaba muy bueno, Goku Black. Buenísimo. Bueno, aún así, MAP Boys, creo que es bastante remontable. Yo creo que lo tenemos. Voy a ver si le hago el ataque definitivo. Mierda. Ahora, ahora, ahora. Shaggy al 0,02%. Let's go, MAP Boys. Pues otra victoria más. Goku Black de vuelta al Calleverso y Shaggy demostrando que su poder no tiene límites. Es que, al fin y al cabo, se dedica a la destrucción, como ha dicho. Para el siguiente combate, MAP Boys, vamos a cogernos también a Shaggy, el dios de la destrucción. Pero en lugar de ir contra Goku Black, vamos a luchar contra Goku Super Saiyan. Vamos a demostrar que la teoría de que na, Goku le gana, es cierta. Y lo descubriremos en el espacio, como en la peli. Empieza la batalla entre estos dos titanes, MAP Boys. Primer combate también, que no empieza con honor ahora. Vale, Goku da el primer golpe. Es un malo. Y esto todavía peor. He comido ese Kamehameha de lleno. Vamos, y otro. Oh, está buenísimo Goku, muchas gracias. Bueno, se puede remontar aún, MAP Boys. Queda aún mucho combate y aún tengo casi la mitad de la vida. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos, let's go! Prueba el poder de las Scooby Esferas, Goku. Impresionante, Shaggy. ¿Otro Kamehameha? ¿Pero cuántos nos hemos comido ya en este combate? Pues, ¿sabes qué te digo? Que te comas esta. ¡Vámonos! K.O. Oh, cinemática. ¡Oh! ¡No! Shaggy al 0,003% de poder. ¡No, Goku, cuidado! ¡Ah, coño! Esto es como en la peli. ¡Vamos, Goku, let's go! ¡Hostia, Shaggy sudando, eh! ¡Ojo! Final espectacular. Pobre Goku. ¡Uh! Muy bien, Shaggy. Humildante todo. Pero Goku le ganó. Vamos a hacer ahora un pequeño cambio, MAP Boys. Vamos a pasar a 2 vs 2 para poder hacer batallas épicas y en equipo. El primer combate 2 vs 2 va a ser entre Cell, que por cierto es mi personaje favorito, que en este caso es Duracell. Cell y Mewtwo contra el Prisas, Netflix Adaptation y Vegetta. Pero Vegetta calle. Y el escenario, evidentemente, pues van a ser los juegos de Cell. Se viene combate épico, MAP Boys. ¡Ja, ja, ja! ¡La cara del Goat! ¡Oh, cinemática! ¿Este quién es? ¡Oh! ¡Es Sonic 2D! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Optimus Prime! ¿Qué te han hecho? ¡Uy! Esto va a acabar mal. ¡No! ¡Duracell! ¿Cómo has podido matar a Optimus Prime? ¡Monstruo! ¡Oh! ¡Oh, oh! Lo enfadaste. Cagaste. Ahora Sonic 2D va a transformarse en Sonic Netflix Adaptation. Bueno, Sonic Netflix Adaptation, todo esto está muy bien, pero nadie puede resistir la energía infinita de las pilas Duracell. Toma, toma, toma. Bueno, nada mal, MAP Boys. De momento no nos ha dado ni un golpe. Voy a aprovechar para recargar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No te pongas ahí atrás, que peligroso. ¡Eh, eh, eh! No se va a alusar a Vegetta calle. Los dos a la vez. ¿Pero qué es esto? Creo que a esta gente habrá que enseñarle el poder infinito de las pilas Duracell. Así que, ahora que estoy cargado a tope, voy a hacerle el ataque definitivo. Joder, a ver si me sale. ¡Ahora, ahora! ¡Prueba la energía infinita de las pilas Duracell! ¡Let's go! Bueno, 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 bueno. Sonic Netflix Adaptation. Lo hemos sacado de Netflix, de Amazon Prime y de HBO. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Vegetta calle. ¡Let's go! Menuda paliza se está llevando Vegetta calle, ¿eh? Poco se habla del palizón que le estamos metiendo. Me parece que a Vegetta calle habrá que enseñarle también el poder ilimitado de las pilas Duracell. Va, a ver si me sale. Es que en este juego es complicado hacer los ataques especiales. Ahora sí, ahora sí. ¡Venga, hasta luego Vegetta calle! Vaya destrozo, tú. Final destructivo y tan destructivo. Os lo he dicho, gente. Nadie puede con el poder ilimitado de las pilas Duracell. Guau, ahora sí que se viene el combate definitivo. Vamos a coger a Sakura y a March, superfeminista legendaria. Y las vamos a enfrentar al equipo Prisas. Y para el mapa quiero elegir uno que sea así rollo un mapa de Sony. ¡Oh, ya está, ya está, ya está, ya está! Ya lo tengo, ya lo tengo, arena galáctica. Let's go. ¡Ja, la cara de la March! Bueno, 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 la transformación definitiva. ¡Está visca! ¡Está visca! Y aquí volvemos a tener a Sonic Netflix Adaptation que se va a llevar una FUNA por parte de March, feminista legendaria. ¡Madre mía, vaya pose de mierda! Creo que voy a dejar que la mate, ¿sabéis? Para que sea más fiel al anime. ¡Joder con el Sonic Netflix Adaptation, eh! Este sí que no respeta a las minorías, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué FUNA te va a caer en Twitter! ¡No! Mataron a Sakura. Bueno, pero a estas alturas a quién sorprende. ¡Oh, vamos! March superfeminista legendaria. Cuidado que esta te abre hilo en Twitter y en la cara. Toma combo. Y ahora, un ataque especial. ¡Gómero! ¡Gómero! ¡Vamos! ¡Súper ataque óvulo de energía feminista! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Toma! ¡Vamos! Final dramático. Y ahora, Mapoiz, ya solo nos queda pelear contra Sonic Netflix Adaptation adolescente. Y tendremos el combate ganadísimo. ¡Papá! ¡Cógelo! ¡Oh, let's go! Vaya combazo. ¡Oh! ¡Llamero! ¡Gómero! ¡No! Y vuelvo a fallar. ¡Let's go! Pero ha sido un final normal. ¡Dios, March! Está mamadísima. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Gómero! 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 Vamos a elegir 3 vs 3 y vamos a hacer dioses de internet vs dioses de la calle. Aquí tenéis a Sans, Herobrine y Matt que estarán representando a los dioses de internet. Y en la esquina azul representando a los dioses de la calle tenemos a CJ, Goku Calle y Vegetta Calle. ¡Let's fucking go! ¿Quién ganará? ¡Mapboys! Hit ha parado el tiempo y ya sabéis lo que eso significa. ¡Hora de los saludos! Te mando un saludazo a el crack Mapboy. Muy bien, me gusta que os pongáis Mapboy en el nombre. Y a Esteban Lara Abril, que me pidió que le saludase en el vídeo anterior, pero se me olvidó. Jaja XD. Te mando una disculpa Mapboy y te saludo en este vídeo. Mando otro saludazo para Iván el Pro y mis más sinceras felicitaciones porque el 28 de noviembre fue su cumpleaños. Y otro saludo para JuaniRex06. Mando otro saludazo para Kevin Mapboy, que es un grande del canal que está ahí apoyando en cada vídeo. Y otro saludo para LautaroXD2.v. También mando un saludazo para Pedro Alegría y Maximiliano Roque. Y por último, mando otro saludazo para DarkTheustor y para Emiliano Guiraldo, que lleva poco tiempo en el canal pero ya se ha convertido en un fan con todas las de la ley. Y esos han sido todos los saludos de este vídeo. Si queréis que os salude en otro vídeo, ya sabéis, dejar un comentario diciendo Ey, Slayder, salúdame en el próximo vídeo. Y yo os saludaré en el próximo vídeo. Y ahora Mapboys, os dejo seguir disfrutando del vídeo. Hit, haz lo tuyo. Y evidentemente, como son dioses, el escenario que vamos a escoger es Tierra del Kaioshin. Entra en escena el campeón invicto de Wii Sports. El equipo de los dioses. ¡Vamos! Y destilando calle por cada uno de sus polígonos, entra en el ring CJ. Activando los trucos. Que dé comienzo la batalla más épica de la historia del anime. ¿Qué os parece, Matt, Mapboys? Mete caña, ¿eh? Es que ha estado trabajando estos días al boxeo en Wii Sports. No, superataque calle, nos lo comemos. Mierda. Así que vamos con esas, ¿eh, CJ? Pues ahora voy a intentar recargar yo y le voy a hacer el ataque especial. La voy a devolver por 4. Oh, vámonos, ataque especial. Pa, 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 pa. Wii Sports. Vámonos. La próxima vez te lo pensarán mejor antes de escoger boxeo en Wii Sports. Venga, ahora Goku calle. Y nosotros vamos a cambiar a Herobrine. Ahí está. Goku Black. Vas a sentir la furia del Nether en todo su esplendor. Toma, toma. Mierda. ¡Oh, lo ha bloqueado! Madre mía, es que los poderes de Herobrine van más allá de lo que uno puede imaginarse. Está 4 universos paralelo por delante nuestro. ¡Yo sé tan poco! ¡Qué grande Herobrine! ¡Buah! Menudo palizón. Voy a cargarme para hacerle el ataque especial. ¡Oh! Lo ha esquivado también. Madre mía, Herobrine. Es puto invencible. Voy a ver si le hago el ataque especial. Ahí está. Bueno, no ha hecho animación, pero nos lo hemos cargado. Que es lo importante. Ahora entra Vegetta calle. Y nosotros vamos a entrar con Sans. Bueno, Vegetta calle. Entra duro, ¿eh? Eso dijo ella. ¡Uy, Vegetta! Te falta determinación. Te falta determinación y calle. Voy a quitarle un poco más de vida a Vegetta, Mapboys. Y como estoy ya casi a tope de energía, le tiraré el ataque definitivo. ¡Oh! ¡Let's go! El ataque definitivo. ¡Oh! ¡El corazón azul! ¡Qué nivel de detalle, ¿no? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hostia, qué bueno! ¿Hostia, no ha muerto? ¡Uh! Vegetta calle tiene mucha calle. ¡Nicolas Cage! Bueno, pues ahí va el último dios de la calle. Parece que esta victoria es para los dioses de internet. ¡Let's go! Ahí está Sans, representando. Pues bueno, Mapboys, esto han sido algunas de las batallas que pueden hacerse en este juego, pero aún quedan un montón de personajes por probar e infinidad de combates por hacer. Si queréis ver más batallas épicas, hacedmelo saber dejando vuestro like y compartiendo el vídeo con vuestros amigos y así haré una segunda parte. Os propongo, Mapboys, un reto de dos likes y medio para traer al canal la segunda parte. ¿Qué os parece? Yo creo que podemos llegar. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que os hayáis divertido. Y si ha sido así, hacedmelo saber dejando vuestro like, un comentario y compartiendo el vídeo con vuestros amigos. Y por mi parte eso ha sido todo Mapboys, soy Slayder, el Super Saiyan definitivo, y esto es The Slayder Show. ¡Chao!